ahorita de buenas noches buenas noches pequeños ya de mi pantalla y doctora vamos a poner y ya ven si está ahorita si se ve ya entonces en la anterior clase hemos visto lo que es la hipocalcemia ya entonces ahora vamos a ver lo contrario que la hipercalcemia no, espérense un poquito, un poquito, un poquito, mejor vamos a ver un ratito un ratito un ratito Te voy a salir de mi celular para ir a... Gracias por ver el video. ¿Me escuchan, chicos? Sí, también te sí me escuchan. Bien. Vamos a esperar que abra esto. Está abriendo, está abriendo. Está abriendo. Gracias. 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 Aló, Alvin. Sí, sí. Ya, ya, subes nomás. Ya, subes nomás porque estoy en clase. Ya. Ya, ya, ya. Ya, subes, subes. Ya. Entonces, habíamos hablado de la hipercalcemia, perdón, la hipercalcemia en la anterior clase. Entonces, la hipercalcemia es un estado en el cual hay un incremento del calcio. Ya, el calcio es serio. Ay, me va a hacer renegar esta cosa. Ya. Mi máquina se está. Mi máquina se está bloqueando. Voy a matar. Voy a matar a mi máquina. ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde está? Porque este no es el archivo. No, ese sí es el archivo. No, ese sí es el archivo. Vamos. 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 La hipercalcemia es un estado de aumento del calcio acérico en la sangre. Entonces, esta hipercalcemia va a tener, se acompaña de diferentes signos y síntomas y va a depender, digamos, de la etiología, buscar, hacer el manejo o buscar el tratamiento adecuado. Entonces, son varias las causas de hipercalcemia. Una de ellas es el hiperparatiroidismo primario, al igual que el hipotiroidismo, igualito hay un hiperparatiroidismo primario. Este puede ser, o en términos de dolor esporádico, relacionados a lo que es las neoplasias múltiples endocrinas 1 y el tipo 2A, M1 y M2A, ahí familiar y post-transplante renal. Luego, hay variantes de hiperparatiroidismo, como es una hipercalcemia, hipocalcemia familiar benigna, terapia con litio, hiperparatiroidismo terciario o insuficiencia renal crónica. Y algunas enfermedades malignas que nos pueden dar hipercalcemia, como es la hipercalcemia, un modal de enfermedad maligna. Luego hay una que está causada por la PTH, causadas por paratormona. Aquellos, digamos, que presentan tumores sólidos o hay síndromes de células, de leucemia en las células en el adulto. Aquellos que son causadas por 1.25 hidroxivitamina D, los linfomas, causadas por secreción ectópica de PTH, que son rarísimas. O en tumores que puedan dar hipercalcemia osteolítica local, en el caso del mieloma múltiple, leucemia y linfomas. Muchos de estos casos tienen hipercalcemia. Enfermedades sarcoidosis, como las sarcoidosis y otras granulomatosas, también tenemos lo que son las endocrinopatías. Pueden producir hipercalcemia mientras no estén controlados estas enfermedades, ¿no? Ejemplo, una tirotoxicosis, una enfermedad de Grace, una insuficiencia suprarrenal, el feoclopositoma y el bipoma. Entonces, estos no pueden causar hipercalcemia. También aquellos que son inducidos por fármacos, como es intoxicación por vitamina A, intoxicación por vitamina D, diuréticos teacídicos, litio. El síndrome de leche y alcalinos, los estrógenos, andrógenos, tamoxifemos. Y fuemos, en caso de cáncer de mama, también podrían producir hipercalcemia. La inmovilización, pacientes que están ahí en los hospitales. Insuficiencia renal aguda, igual, pueden producir hipercalcemia en algunos casos. Hipercalcemia idiopática en la lactancia, hipercalcemia de la UCI, trastornos de proteínas séricas, ¿no? Todas estas son causas de hipercalcemia. Entonces, los mecanismos por los cuales se produce hipercalcemia, uno es por una resorción o se aumenta sabiendo que un alto porcentaje de calcio se encuentra en los huesos. Entonces, cuando hay una resorción de esta, va a haber, bueno, al líquido extracelular va a haber un incremento del calcio. Luego, hay un incremento de la absorción gastrointestinal de calcio. Recuerden que en la hipocalcemia, igual se veía, ¿no? Los tres mecanismos de reacción ser de calcio, digamos, cuando había hipocalcemia, había un aumento de la absorción gastrointestinal de calcio en el intestino. Entonces, cuando hay un aire más, se va a producirse una hipercalcemia. Y lo otro, cuando hay una disminución de la excreción renal de calcio. Recuerden que el calcio también se regula mediante la excreción de este, ¿ya? Y mediante el riñón. Entonces, lo que va a pasar, digamos, cuando hay una hipercalcemia, el paciente va a tener los síntomas náuseas, vómitos, anorexia. Y esto va a producir una contracción del volumen del líquido extracelular, por lo cual va a haber una disminución en la excreción de calcio y va a producir una hipercalcemia. Ahora, esta misma hipercalcemia va a producir una pérdida renal de agua y sal, va a haber una contracción del volumen, por lo cual va a haber un aumento, disminución de la excreción de calcio y va a producir una hipercalcemia. Todo esto es un círculo vicioso. Nosotros vemos el calcio que está relacionado mucho con lo que es el aparato hormonal, que es una hormona que está, que regula el metabolismo del calcio. Entonces, ya habíamos visto en la anterior clase que de acuerdo a la PTH podíamos deducir si es primario, secundario o terciario. Estos son los valores normales de PTH, digamos, el rango normal va de 5 a 50. Entonces, en un hipoparatiroidismo que ya habíamos dicho que está por debajo del límite, ¿verdad? Va a estar menos de 5. En un normal podemos encontrar hasta 60, pero sin significancia de que pueda tener una hipercalcemia. Esto, como acá podemos, que es normal, ¿no? En este rango. Y también tenemos un hipoparatiroidismo primario, es decir, cuando hay PTH en cantidad, ¿no? Es decir, que las glándulas, las glándulas, las paratiroidas, estamos secretando PTH. Y va a estos niveles a 900, 1000 de PTH. Cuando es un hiperparatiroidismo primario, es decir, que la glándula está produciendo exceso. Y lo otro es cuando hay una hipercalcemia relacionada, ¿no? Con una enfermedad maldita. Tenemos también un incremento. Entonces, el hiperparatiroidismo primario es una enfermedad, digamos, por lo cual se va a caracterizarse, perdón, hiperparatiroidismo primario, que se va a caracterizarse por una producción elevada o inapropiada de hormona para, de la PTH, ¿no? En ausencia de un estímulo. Es decir, no hay, digamos, una hipocalcemia y que esta hipocalcemia esté estimulando la secreción del PTH. A eso nos referimos. Es decir, que estas glándulitas, que generalmente, de acuerdo a la causa, se van a activar. Así es, puede ser autoinmune, puede ser, que esté relacionada al síndrome MEN1 y MEN2A que habíamos mencionado. Entonces, una de estas glándulitas, de una de estas cuatro, comienza a producir más PTH, ¿ya? Entonces, es un poco común ver este trastorno, no es así frecuente ver. Bueno, generalmente es asintomático, ya es asintomático cuando los valores de cálcio están por encima de 12. La incidencia es de 42 por 100.000 pacientes. La prevalencia, otra vez en mujeres, es de 4.000 de más de 60 años de edad. Y bueno, es más común en mujeres, de dos a tres veces más que en los varones, ¿no? Bueno, entonces, este hiperparatiroidismo primario se va a originarse por un adenoma paratiroideo, un adenoma. Generalmente es único alrededor del 80% de los pacientes, es decir, que solamente el adenoma es de una glándula, no es de los cuatro. En algunos casos, entre el 10 y el 15% es una hiperplasia, es decir, que hay un aumento del tamaño de las glándulas, de las células de la paratiroide, por lo cual produce más PTH. Y en un 1 a 2% está relacionado a lo que es un carcinoma paratiroideo, ¿no? Que es rarísimo ver. Entonces, como les mencioné al inicio, y también les mencioné en esto en los casos de adenomas funcionantes, macroadenomas, microadenomas funcionantes, están relacionados a las neoplasias múltiples endocrinas. Es decir, les mencioné la otra vez, si nosotros encontramos un adenoma pituitario, digamos, es decir, un prolartinoma, también teníamos que buscar lo que son las parótidas, ¿ya? Que puede haber una hiperplasia paratiroidea, y también teníamos que buscar un tumor pancreático. En caso de un MEN2A, bueno, también vamos, si nosotros diagnosticamos un ferocromocitoma, tenemos que buscar si hay o no hay un carcinoma medular de tiroides y si hay o no una hiperplasia paratiroides, ¿ya? Por eso es que están relacionados estos cánceres neoplásicos múltiples endocrinas con otros tipos de células, ¿no? De glándulas que produzcan tumores. El 25% de estos adenomas paratiroideos son esporádicos, es decir, que solo es en la persona, no va a la familia, y que está relacionado, ¿no? Con el cromosoma Q, con el cromosoma 11Q, que estos, digamos, que al eliminar este gen, podríamos suprimir, ¿no? El factor tumoral. Y, bueno, también se cree que es por la pérdida de una proteína en la menina, que es un supresor tumoral funcionante y sería la causa de estos tumores. Entonces, el cuadro clínico, uno va a empezar con una enfermedad ósea hiperparatiroidea, ¿ya? ¿Cómo se va a verse? Ahorita vamos a ver. Hay enfermedad renal hiperparatiroidea y características inespecíficas de un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Porque nosotros nos damos cuenta, uno, de un paciente que puede tener un hiperparatiroidismo. Uno es porque en los huesos, ¿ya? Hay una osteoitis fibrosa, que hay resorción superióstica o hay osteoclastomas o quistes óseos. O hay osteoporosis radiográfica o hay osteomalacia o raquitismo o artritis. Entonces, ustedes que están llevando reumato, cuando una persona, digamos, tiene osteoporosis y vemos que se le está dándole el calcio, se le está dando los fijadores de calcio, pero aún así sigue teniendo la osteoporosis, tenemos que descartar una otra causa. Que no sea un hiperparatiroidismo, ¿no? Al igual que en los cálculos. Hay muchos pacientes que, bueno, la clínica es por los cálculos, ¿no? Tienen cálculos renales y estos pacientes comienzan a hacer, ¿no? Orinas con sangre, hematuria, ¿no? Poliuria, poliudipsia. Pero no es porque tenga una diabetes, sino por la formación de los cálculos. Entonces, si vemos que la forma, es mucho los cálculos que tienen estos pacientes y es mujer y tiene osteoporosis, ay, ya, tengo que pedirle una PTH. Cuando vienen a la emergencia los pacientes con hiperparatiroidismo primario, generalmente van a venir con estreñimiento, dolor abdominal, indigestión. Esa es la clínica. Hay muchos pancreatitis. No vienen por la osteoporosis a la emergencia, sino vienen por los, el estreñimiento, los vómitos, dolor abdominal intenso, ¿ya? Algunos casos saben que los trastornos metabólicos, los pacientes van a venir con letargo, vienen fatiga, depresión, pérdida de memoria, psicosis, cambios de pormenoración, habilidad. Hay pacientes que están en confusión, estupor y coma cuando los niveles de calcio son altos. Es por eso cuando un paciente tiene trastorno del sensorio, lo primero que se hace es tomar un AGA. El AGA es más completo, ¿no? Hasta que salga el hemograma y todo eso va a demorar. Oye, otros síntomas que se tienen es debilidad muscular, una queratitis, puede haber conjuntivitis, hipertensión y puede haber picazo, ¿no? Entonces, el diagnóstico de los hiperparatiroidismos, uno se hace con laboratorio, tenemos una PTH elevada para otormona y una hipercalcemia, ¿no? Y lo otro que hacemos es gamografía. La gamografía es un examen con cestamibis que se va a ir, digamos, a localizar la función de la paratiroides, ¿no? Entonces, recuerde que tenemos cuatro paratiroides. Entonces, cuando nosotros hacemos la gamografía, al igual que en la tiroides, la gamografía con yodo 131 nos va a decir si hay un módulo o no, hay una mayor captación de yodo. Entonces, si ustedes ven acá, acá hay un aumento de captación. Bueno, acá está normal, pero acá siempre ustedes ven un poquito más. Acá también está, hay captación y acá también. Ya los casi a las dos o más de las dos horas, o si ustedes ven, hay captación baja acá, pero acá sí que hay la captación alta, ¿no? Entonces, cuando se va a hacerse la cirugía, esa gamografía nos sirve para decidir cuál de las glándulas paratiroides se retira. Porque no es que el antino y hiperparatiroidismo le vas a quitar las cuatro, ¿no? Bueno, tiene que ser la que está, la que capte más, ¿no? Porque si no vas a dejar a uno con una hipocalcemia. Entonces, el tratamiento definitivo es una paratiroidectomía. Ese es el tratamiento definitivo. Sin embargo, hasta que se programe sal y todo eso, el paciente tiene un calcio de 12, no va a esperar. Entonces, el manejo inicial va a consistir en evaluación del estado de hidratación. Estos pacientes están deshidratados. Entonces, nos fijamos en hidratación. La rehidratación, según sea necesaria, puede ser con dextrosas y hipoglicemia o puede ser con solución salina, ¿no? Otra solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes es restituir la función renal. Sabemos que si con la deshidratación, vómitos, todo eso, se altera lo que es el riñón. Ah, y si ya en el retroceso va a quedar con una enfermedad renal crónica. Entonces, lo primero es eso, restituir la función renal, ¿ya? Y luego ya vamos a ver, ¿no? Cómo vamos a ver los demás síntomas. Entonces, las hipercalcemias alteran la capacidad de la concentración urinaria. Esto va a llevar a una poliburia, a lo que luego va a llevar a un trastorno sensorio. Y hay una disminución de la sensación de sed, ¿no? Pues que sus pacientes no toman agua, es como en el estado hipotereosmolar. Los ancianos generalmente no van a tomar agua porque hay un trastorno en lo que es la sensación de la sed. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hay una hipercalcemia es, si es leve, hay moderada o hay severa. Generalmente, en los casos que necesitan hospitalización cuando hay trastornos del sensorio, hay que utilizar medicamentos, ¿no? Para que, digamos, puedan hacer una disminución del calcio. Entonces, lo que hacemos nosotros es colocar o dar a los pacientes bisfosfonatos, ¿ya? Podemos darle el pamidronato que viene de 60 a 90. Eso se aplica en vía intramenosa y eso se da en bolo durante una hora. Y eso tenemos que dar en los pacientes que tienen hipercalcemia. Y dirán, no, ¿está la pelpamidronato? No es para los bioporosis. Exacto, es un fijador. Entonces, lo que va a hacer el pamidronato es llevar ese calcio del espacio extracelular a lo que es el hueso, ¿ya? Entonces, sabemos que los bisfosfonatos van a actuar a inhibir, actúan al inhibir o inhiben la resorción osteoclástica para que ya no salga más calcio. Entonces, la dosis inicial de pamidronato es, como les mencioné, 90 miligramos. Esto se hace durante una hora en infusión en volutrol. Y esto es endovenoso. Y esto es por una semana. Porque saben que ustedes el tiempo de vida del pamidronato o el tiempo de ese medicamento que se da es una semana más, ¿no? Si vemos que una semana no baja el calcio, volvemos a dar una segunda dosis. No es dar diario, ¿ya? Lo otro que se tiene es el ácido solendrónico de 4 miligramos, igual a la administración bien dovenosa y se da, digamos, en volutrol en 15 minutos. Bueno, y en aquellos pacientes que van a tener una insuficiencia renal y que sea resistente a la rehidratación, bueno, en este caso tendríamos que usar un agente resortivo alternativo durante algunos días, ¿no? Como les mencioné, son aquellos los bifosfonatos. Bueno, también se ha visto que la administración de glucocorticoides es un tratamiento de primera línea para lo que es la hipercalcemia, ¿no? En quienes, en aquellos pacientes que tienen meloma múltiple, linfomas, sarcoidosis o intoxicación por vitamina D o vitamina A. Esto es para evitar la hipercalcemia. Los glucocorticoides, digamos, en estos pacientes con carcinomas es beneficioso, es por eso que se da generalmente incluso antes de aquella diversidad en la quimioterapia, sabiendo que en la quimioterapia hay, digamos, puede haber una crisis tumoral o con aumento de calcio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No tienen preguntas, ya. Entonces, vamos a ver. Ah, vamos a ver dos temas más. El síndrome de Cushing y la insuficiencia adrenal. ¿De dónde está Cushing? Acá tienen el examen todo el mes. De todos los semestres. Bueno, una partita. Saben, ¿no? Que todos los exámenes cada año cambian. Cada semestre cambian. No es que hagamos los mismos exámenes. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que es trastornos de insuficiencia adrenocórtica. Si bien es cierto, en anterior módulo ya habíamos visto un poco de esto, pero en lo que es una insuficiencia adrenal secundaria. Y ahora vamos a ver la primaria también. Entonces, estos trastornos de, lo que es la insuficiencia adrenocórtica es por una deficiencia de glucocorticoides y mineral o mineralocorticoides, que es el resultado de una insuficiencia adrenocórtica. Y esto se va a producirse porque hay una destrucción o hay una disfunción de la corteza adrenal o puede haber por una disminución de secreción de ACTH a nivel de la hipófisis o puede ser por una deficiencia de TRH. Es a nivel de la, del hipotálamo. Entonces, lo que se ha visto, digamos, la enfermedad o la causa a la cual más produce insuficiencia adrenales es el consumo de corticoides, el exceso de consumo de corticoides. Si bien es cierto, nos producen un Cushing, nos da la clínica de Cushing, no significa que nos van a dar que hay un exceso de corticoides, no. Al contrario, estos corticoides lo que van a hacer es suprimir la secreción de cortisol, por eso que sale suprimido. Cuando ustedes piden los análisis, suprime, está en bajísimo el cortisol, por eso es una insuficiencia secundaria a lo que es corticoides. Aparte de hacer un Cushing, ¿no? Bueno, entonces, lo normal es que nosotros tenemos el hipotálamo que estimula la hipófisis mediante la CRH, la CRH estimula la hipófisis para la secreción de ACTH y esta ACTH estimula la secreción de cortisol en la corteza suprarrenal y también tiene que ver, actúa en lo que es la producción de aldosterona y está relacionada a lo que es el sistema renina-giotecina, por lo cual es un regulador también de lo que es los líquidos, por lo cual la presión. Eso es lo normal que pasa. En un paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria, la lesión, ¿dónde es? A nivel de la glándula. Entonces, la ACTH, ¿lo qué va a hacer? La ACTH, el hipófisis, ¿qué hace? Estimula la secreción de ACTH, llegando cortisol bajo y ACTH más alto. Y la CRH estimula la ACTH, ¿no? Para la producción de cortisol. En una insuficiencia suprarrenal secundaria, la lesión es a nivel de la, se secreta la CRH, incluso puede estar alta esta CRH. La ACTH está bajísima y el cortisol está bajo, ¿ya? En un caso de una insuficiencia suprarrenal terciaria, es decir, a nivel de la CRH, entonces no hay en el hipotálamo, por lo cual no hay estimulación a la hipófisis para la secreción de ACTH, por lo cual no va a haber producción de cortisol, porque no hay esa estimulación, ¿no? Entonces, las causas de insuficiencia adrenal primaria son varias, entre las cuales tenemos la autoinmunitaria, ¿no? También tenemos una enfermedad maligna o linfoma metastásico, hay hemorragia suprarrenal, bueno, dentro de lo que son las causas infecciosas, tenemos la TBC, el sistema de alovirus, hongos, VIH, por eso que los pacientes con que reciben targa, se hace una vez al año la evaluación del eje del cortisol. Las adrenoleucodistrofias, trastornos infiltrativos, amiloidosis, hemocromatosis, son enfermedades que van infiltrativas, hiperplasia suprarrenal congénita, que es otro tema, que nos van a darnos la deficiencia de cortisol, hay, bueno, también otra causa es una deficiencia familiar de glucocorticoides o hiperplasia, hipoplasia suprarrenal congénita, y dentro de los fármacos, perdón chicos, no, dentro de los fármacos que van a producirnos una disminución de la secreción de la producción de cortisol, está lo que es el ketoconazol, mitirapona, la aminoglutitimida, trilostano, mitotano, etomidato. Entonces, si bien nosotros damos esto en una enfermedad de Cushing, si nosotros no sabemos titular a dos o no hacemos monitoreo, lo que nos va a producirnos es una insuficiencia adrenal. Entonces, vamos a ver con lo que es la insuficiencia adrenal primaria, en si a nivel de la glándula, la enfermedad de Addison, ¿ya? Bueno, le puso este nombre de enfermedad de Addison, Addison también. Y bueno, es una deficiencia, es una insuficiencia adrenal primaria, desde el año 1920, antes del 2020, bueno, la primera causa de insuficiencia adrenal era la tuberculosis. Y ya se ha visto que después, cuando esto operó así en Europa, con los esquemas de T, B, el tratamiento, bueno, habían disminuido esos casos. Sin embargo, en 1950, se encuentra que la causa más frecuente, en el 80% de los casos, es una adrenalitis autoinmunitaria. Ya, entonces, esta insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison es rara. La prevalencia es de 35 en 140 millones de habitantes. Y también, al igual que en el hipotiroidismo o la enfermedad de Grace, esta enfermedad es parte, en la autoinmune, es parte del sistema poliglandular, ¿no? Que nos pueden dar uno a otra patología, esto va a lo que es el síndrome poliglandular. Es más frecuente en mujeres, de dos en uno. Y, bueno, la enfermedad de Addison se ha visto que se diagnostica en el tercer y al quinto diseño de vida. Estos son los esquemitas que hay de los síndromes poliglandulares. Cuando nosotros hacemos poliglandulares, entendemos que es más de una glándula poli autoinmune, es decir, que tiene componente autoinmunitaria. Entonces, una enfermedad autoinmune va seguida de otra autoinmune. En este caso, un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 es una enfermedad de Addison, más un hipotiroidismo, más una candidiasis mucocutánea. Y, bueno, ¿qué va a poder ir con otro componente de estos? Generalmente inicia en la infancia, es más frecuente en mujeres, la genética es monogénica debido al gen aire. La herencia es autosónica recesiva y distrofia histodérmica está presente. En un síndrome poliglandular de tipo 2, bueno, va a relacionar la enfermedad de Addison con una enfermedad de tiroides autoinmune, es decir, que puede ser un Hashimoto o, pues, una enfermedad de Grace. Y una diabetes mellitus autoinmunitaria, es decir, la tipo 1. Entonces, si nosotros tenemos dos de estos, de este síndrome poliglandular o autoinmune, decimos que es de tipo 2, ¿no? Dos patologías. Bueno, puede estar acompañada con estas patologías también de tipo autoinmune y, bueno, se da en la adolescencia y en adultos. La prevalencia es más en mujeres, la genética es poligenética, herencia es autosómica dominante y distrofia histodérmica presente. Entonces, en estos pacientes, lo que tenemos que hacer es, si nosotros diagnosticamos un, y una insuficiencia adrenal, tenemos que diagnosticar también alguna tiroides, ¿no? Y el grupo 3 son enfermedades tiroideas autoinmunes, más una de estas, ¿no?, que habíamos mencionado. Está relacionado este tipo 3 con, en los adultos es más frecuente en mujeres que en varones, la genética es dos, bueno, sabemos exactamente, herencia es mal definida, padecer dominante, autosómica dominante, y distrofia histodérmica está ausente. El de tipo 4 es una combinación de estos, más una de estas, ¿no? Es más frecuente en adultos, la prevalencia es más en mujeres, la herencia es mal definida. Entonces, nosotros tenemos que ver, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ver esto, ¿no? Si, aparte de tener esa enfermedad autoinmune, no puede tener otra. Ejemplo, pacientes que tienen vitíligo, está para hacer descarte de enfermedad de Addison, que no se les pase eso, o puede aparecer otra enfermedad autoinmune, ¿no? Poliglándula autoinmune. Entonces, en estos casos, las glándulas autoinmune van a ser pequeñas y se muestran atróficas, y con una cápsula que está engrosada, ¿no? La enfermedad de Addison a menudo se acompaña de otros trastornos inmunitarios, como les mencioné, el síndrome polo-glandular autoinmune, o el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune. Bueno, la presentación más común, desde insuficiencia adrenal autoinmunitaria, está relacionada con el complejo de histocompatibilidad, y bueno, también se ve relacionada con otras enfermedades autoinmunes, como es la diabetes tipo 1 y la enfermedad tiroidea autoinmunitaria, que es la tiroides de Hashimoto. Otro que esté relacionado a problemas comunes es la alopecia aereata, vitíligo, hipogonadismo primario, anemia perniciosa, enfermedad celíaca, que son trastornos autoinmunes, y bueno, vemos en la tablet y en la clasificación, y damos nosotros, ¿no? Es un síndrome polo-glandular 1, 2, 3, hasta 4. Otra causa de insuficiencia adrenal es las hemorragias suprarrenales. Sabemos que las glándulas suprarrenales son bilaterales, y estas glándulas suprarrenales tienen un rico riego sanguíneo, ¿no?, arterial. Entonces, cuando por algún accidente o algún estado de trombosis no hay, digamos, hay un aumento de presión en estas, lo que puede hacer es una hemorragia. Y al tener una hemorragia, esta glándula, bueno, se atrofia, ¿no?, o deja de funcionar, que no recibe sangre, y nos quedamos con una insuficiencia adrenal, ¿no? Otra causa de insuficiencia adrenal son las infecciones. La tuberculosis es la causa más común en Perú, ya que nosotros somos los que tenemos, somos el segundo país o primer país que tenemos los más casos de tuberculosis, ¿no? Una insuficiencia adrenal importante puede ocurrir en alrededor de 5% de los pacientes con tuberculosis diseminal. Es por eso que se les tiene que hacer el descarte de una insuficiencia adrenal. Las micosis sistémicas también pueden afectar lo que es la corteza suprarrenal y destruirlo, ¿no? Y la infección por sida, como les mencioné, eso sí, ¿no? Va a la glándula. Va a la glándula suprarrenal. Perdón, chicos. Está siendo frío. La fisiopatología, cómo se produce una insuficiencia adrenal, se va a producirse cuando, no es que algo acorre a las enfermeras, te avisan, ¿no? Hoy día deja de funcionar tu glándula suprarrenal. Desde hoy día tienes, no. Hay todavía un poco, digamos, de células. Ya cuando hay una pérdida de más del 90% de ambas cortezas, es donde los síntomas se manifiestan. Entonces, cuando nosotros ya vemos a un paciente, es porque se están manifestando los síntomas. Entonces, la destrucción gradual, como ocurre en formas idiopáticas o invasivas de la enfermedad, lleva a una insuficiencia adrenal crónica. Ya alrededor del 25% de los enfermos se encuentran, ¿no? crisis adrenal, se llama. Entonces, la fase inicial en estos pacientes es la disminución de la reserva suprarrenal, por lo cual, digamos, por lo cual, digamos, se va a ver que frente a acciones de estrés o de nervios o de trabajo, digamos, no se va a activarse este cortisol, que se debería de manera inicial activarse, ¿no? Luego, las insuficiencias adrenales pueden complicarse si no reciben tratamiento o seguimiento con una crisis adrenal. Ahora, esto también va a ocurrir en aquellos pacientes, ¿no?, que tienen alguna cirugía o tienen fiebre o tienen diarrea. Es por eso que los pacientes con insuficiencia corticoesteroide o adrenal, sea primario, sea, o sea, secundario, lo que se hace es dar dosis de hidrocortisono, ¿no? Se les dice a los pacientes, tienes que colocarte tu dosis de estrés. Y, bueno, se ha visto que en los pacientes que tienen que tienen una hemorragia suprarrenal, va a haber una disminución de la secreción tanto de lo que es cortisol y aldosterona, perdón, mineralocorticoides, lo cual va a ser acompañado por una crisis adrenal. Entonces, la clínica en una insuficiencia adrenal primaria es debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso. Ahora, en muchos pacientes nosotros vemos eso, debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso. Pero ya, si nosotros hemos sacado hormonas tiroideas y todo está ok, glucosa está ok, entonces el paciente sigue teniendo debilidad, fatiga, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a dosar lo que es cortisol. En un 92% los pacientes van a tener hiperpigmentación, hay hipotensión en un 88%, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, y hay pacientes que, como van a tener deficiencia de mineralocorticoides, también van a tener la pica de sal, ¿no? Están que quieren comer sal y algunos síndromes posturales, ¿no? Sin embargo, en una hemorragia superrenal, algunos de los síntomas van con hipotensión y choque, y choque en un 74%. También puede haber fiebre, náuseas, vómitos, puede haber confusión, desorientación, taquicardia, y al igual que una insuficiencia de adrenal primaria, un Addison, hay distensión abdominal, dolor abdominal, rigidez abdominal, puede haber, ¿no? Signos de hipersensibilidad, como hay una hemorragia, va a haber, la sangre va a tener contacto con el peritonea y puede haber, ¿no? Signos de rebote. ¿Qué más? Entonces, ustedes van a ver ahí, como les mencioné, en un 92% hay hiperpigmentación. Entonces, ven la hiperpigmentación acá en las encías, están negras, ¿no? Y acá también ven hiperpigmentación. En los surcos también la hiperpigmentación. Y este paciente, bueno, tiene vitíligo. Entonces, está relacionado las insuficiencias adrenales, como es una patología autoinmunitaria, está relacionado, ¿no? Con otra enfermedad autoinmunitaria, que es el vitíligo. Manifestaciones hematológicas que vemos en los pacientes con insuficiencia adrenal, va a incluir lo que es una anemia, va a haber neutropenia, osinofilia, y hay una leucocitosis relativa, ¿no? En la radiografía de abdomen podemos ver una atrofia o calcificación de la glándula suprarrenal. Y en caso de las hemorragias, vamos a ver, ¿no? Hemorragias podemos ver, sería una... ¿Cómo es? ¿Qué es en la ecografía? Me he olvidado ya. En la radiografía es... No es isoecogénico, eso es en la ecografía. Radiopaco, no, radiopaco. En el EKG nosotros podemos ver los complejos QRS bajo voltaje. Puede haber anormalidades en los segmentos ST y en la onda T. Y eso a consecuencia de los electrolíticos. Por lo que va a haber una hiponatremia y va a haber una hiponatremia y una hipercalemia. Por lo cual, una causa endocrinológica de hiponatremia es la insuficiencia renal. ¿Ya? Tomografía vemos para ver si hay alguna lesión en lo que es la glándula. Podemos ver clasificaciones, agrandamientos de la glándula suprarrenal, ¿no? Puede ser bilateral o puede ser unilateral también. La crisis suprarrenal aguda, esto ya es una complicación de lo que es la insuficiencia adrenal. Recuerden que todas, digamos, todas las patologías hormonales que hemos visto tienen una crisis cuando no hay. Un hipertiroidismo no controlado nos da una crisis tirotóxica. Tormenta tiroidea. Un hipotiroidismo nos da, ¿qué nos da? Es un coma mix de hematose. Una insuficiencia adrenal no controlada nos da una crisis suprarrenal aguda. Esto es de alta mortalidad, se mueren los pacientes. Y esto es porque los pacientes no toman el medicamento sueno o ante un evento de estrés que puede ser por una infección, un trauma o una cirugía, estos pacientes van a hacer una crisis. Recuerden que el cortisol se eleva cuando nosotros tenemos estrés. Entonces, estos pacientes van a tener hipotensión, van a tener fiebre, deshidratación, disminución del volumen, náuseas, vómitos, anorexias, trastorno del sensor, y yo pueden tener hipoglicemia porque saben que el cortisol es una hormona contrarreguladora, debilidad y, bueno, lo que menciono, ¿no? Alteración del estado del sensor. Otros datos que sugieren son, pues, la hiponatremia, como les dije, hiperpotasemia, linfocitosis, eosinofilia, hipoglicemia. Tratamiento. A ver, no, 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 ese es otro. Chicos, un ratito, espérenme, un ratito, un ratito. O sea, pues, ya, brei, cinco minutos, porque me está dando sueño, voy a mojar mi cara. Todavía nos falta, nos falta tres diapositivas, no, así, ya. Voy a, voy a lavarme mi cara, ya, porque me está dando sueño. Creo que estoy hablando solo. Ya, doctor, está bien. Ah, ya, gracias por responder. A veces pienso que hablo solo con mi máquina. Gracias. 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 Me voy a lavar mi cara. Es que da un sueño infernal a esta hora. A ver, ¿dónde estamos ahí? Aquí estamos. Ya. Ya han regresado todos. ¿Me escuchan? Sí, por eso te escuchamos. Sí, las caritas. Cuando me siento con mi lazo me da sueño. Ya, entonces, la crisis suprarrenal va a dar tanto en una primaria o en una secundaria, ¿ya? Entonces, pues los pacientes tienen que tomar el medicamento. Cuando se le dice que tienen insuficiencia adrenal, tienen que tomar el medicamento. Y decirle, ¿no? Cuando hay una crisis, cuando hay eventos de estrés, como les menciono, que puede ser una cirugía, un accidente, una infección, deshidratación o diarrea, cualquier tipo de infección, tienen que colocarse su dosis de estrés, que eso lo vamos a ver en el otro. Entonces, la insuficiencia adrenal secundaria, ya habíamos hablado ya en los macronomas hipoficiarios. Entonces, esta es una etiología, bueno, es secundaria debido a la deficiencia de ACTH, es decir, que la hipófisis no funciona. Y, bueno, es más común en un resultado de terapia con un glucoporticoide exógeno, ¿no? Los tumores hipoficiarios o hipotalámicos, como habíamos visto, son causas más comunes de hiposecreción de ACTH hipoficiaria, ¿no? Entonces, esta deficiencia de ACTH, que es el evento primario, que es la lesión en hipófisis, si no hay ACTH, ¿quién va a estimular a la glándula suprarrenal? No hay nadie. Por lo cual, no va a haber la producción de cortisol y tampoco de los andrógenos suprarrenales. Entonces, la secreción de ACTH en los pacientes con insuficiencia adrenal todavía continúa, secundaria, permanece, no es como en la primera y en la primaria, si es una hemorragia suprarrenal, habíamos mencionado, que están afectados ambos, ambos, ambas hormonas, ¿no? La ACTH y de lo que era, hay mineralocorticoide y glucocorticoide. Las manifestaciones de la deficiencia de glucocorticoide hemos visto, ¿no? Que es al igual que la insuficiencia adrenal primera, es decir, vómitos, náuseas, dolor abdominal, que más había hipotensión, puede haber hiponatremia. Lo que sí no se ve mucho es que haya pacientes que vayan con una hiperpigmentación, ¿ya? Eso sí no se ve. El diagnóstico de insuficiencia adrenal secundaria y primaria lo podemos hacer en uno con laboratorio, cortisol o ACTH. Si a pesar de eso, digamos, nosotros tenemos alguna duda, lo que podemos hacer son las pruebas de diagnóstico. Entonces, una de las pruebas de diagnóstico es la prueba de estimulación rápida con ACTH. Es decir, que tenemos que hacer tener la ACTH, ¿ya? Si nosotros inyectamos una cantidad de ACTH y lo que va a hacer, va a ser estimular la glándula suprarrenal. Si nosotros damos, colocamos una dosis de ACTH con suero fisiológico, bueno, que generalmente va de un microgramo de cositropin, se llama. Y nosotros lo que queremos estimular con ACTH, lo que vamos a hacer, si es nivel primario, en la glándula suprarrenal, nosotros vamos a estimular. Y si no, digamos, si no hay una elevación del cortisol, la causa es una insuficiencia adrenal suprarrenal. Sin embargo, si hay una, colocamos otros ACTH y si hay producción de cortisol, la lesión es a nivel de la hipófisis, ¿no? Porque se supone que si la glándula no funciona, está mal, lo que sea, no debería producir cortisol. Pero si es primaria, no produce cortisol, ¿ya? La otra prueba es la prueba de hipoglicemia inducida por insulina. El mismo nombre es de hipoglicemia, es inducir hipoglicemia con la insulina. Entonces, en este caso, lo que vemos es que los pacientes, al darles una solución, es un embolo de insulina rápida, van a ocasionar hipoglicemia. La dosis de insulina, que, bueno, esto se hace en pacientes hospitalizados, ojo a. La prueba con cositropin, esta que les he mencionado, no hay, no la hacemos porque no tenemos el cositropin, pero esta sí. Ese se realiza en pacientes hospitalizados, tiene que estar el médico al lado y, bueno, monitorizar la glucosa. Porque nosotros vamos a colocar insulina a un paciente que no tiene diabetes, no tiene diabetes, y se coloca, ¿no?, a 0.05 unidades internacionales kilogramos peso. Recuerden que el cortisol es una hormona contrarreguladora a lo que es la, a la insulina. Entonces, al, perdón, a la glucosa. Entonces, si nosotros estamos produciendo, si nosotros tenemos hipoglicemia normalmente, que hace nuestro cuerpo secreta cortisol y por lo cual aumenta lo que es la glucosa. Sin embargo, un paciente con insuficiencia adrenal, nosotros le estimulamos a la hipoglicemia, entonces no va a producir cortisol. Por lo cual, vamos a hacer un diagnóstico de una insuficiencia adrenal. Entonces, lo que hacemos es, al inicio, estos pacientes tomamos un cortisol y tenemos una glucosa. Y, bueno, aplicamos la insulina R y cada media hora con glucómetro vamos midiendo la glucosa hasta que tengamos una glucosa menos de 50 o síntomas de hipoglicemia. Cuando el paciente presente la glucosa menos de 50, inmediatamente tomamos la muestra nuevamente de cortisol y tomamos la muestra de glucosa y mandamos al laboratorio. En ese instante, nosotros colocamos destrozo al 33% a los pacientes para que nuevamente la glucosa esté alta y no hagan hipoglicemia. Ojo, la hipoglicemia, ustedes han visto que pacientes pueden convulsionar. Por eso es indispensable que un médico esté al lado cuando se hace esta prueba. Entonces, bueno, las concentraciones de ACTH nos van a servir para diferenciar también si es primario o secundario. Entonces, si es una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, de la glándula, lo que va a hacer es incrementar, es un aumento de la ACTH porque se supone que la hipófisis, al no haber cortisol en el cuerpo, la hipófisis estimula la secreción más de ACTH. En cambio, si es una secundaria, lo que vamos a ver, no va a haber cortisol y tampoco va a haber ACTH porque no hay ese estímulo. Entonces, el ACTH en un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria puede estar normal o baja. En una primaria está alta y con cortisoles bajos. Ya. Ya. Entonces, ante una sospecha de una insuficiencia adrenal, lo que tenemos que hacer es la prueba de estimulación con ACTH. Es lo que dicen las guías. Sin embargo, nosotros no tenemos esto. Entonces, lo que podemos pedir es una ACTH y con la ACTH si no sale alta, ya hemos dicho que era primaria. Sale normal o bajo, con cortisol bajo, que vamos a tener una insuficiencia adrenal secundaria. Lo otro que nosotros podemos pedir es hacer las pruebas con mitirapona o hacer la prueba con hipoglicemia, de estimulación de hipoglicemia con insulina. Entonces, si no sale normal, es decir, que después de la estimulación de hipoglicemia no sale cortisol normal, entonces no es una insuficiencia adrenal secundaria. Y si no sale anormal, pensamos... No, un rato. Aquí está el madre. Hacemos el test de hipoglicemia con insulina. Si este test no sale normal, es decir, excluye una insuficiencia adrenal secundaria. ¿Ya? Pero si no sale anormal este test, es una insuficiencia... No, está mal acá. Esperen, esperen. Si es normal, eso sí nos va a excluir que sea una insuficiencia adrenal secundaria. Porque no hay cortisol. No es una insuficiencia. Es una primaria. ¿Ya? Si es anormal, ahí sí es una insuficiencia adrenal secundaria. ¿Me dejo entender? Estimulamos nosotros con insulina al paciente para que produzca hipoglicemia. Entonces, al no haber cortisol, lo que va a producir, no va a haber, digamos, va a ser una respuesta normal. Entonces, va a excluir que sea secundaria, por lo cual es un primario. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de la crisis suprarrenal aguda es, eh... No, antes de eso todavía. No, ya. Ya, entonces, acá, antes de ir a la crisis. El tratamiento ideal para una insuficiencia adrenal primaria es la hidrocortisona. ¿Ya? Y más en niños, porque ayuda a lo que es el crecimiento. Entonces, la hidrocortisona, bueno, y luego después que tiene menores efectos cuchinoides. Entonces, la hidrocortisona se va a colocar de 10 a 15 miligramos en la mañana y de 5 a 10 miligramos en la tarde. ¿Por qué en la tarde, doctora? Por el ciclo circardiano. Recuerden que el cortisol, los picos más altos es en la mañana, 6 de la mañana y en la noche. Entonces, la hidrocortisona va a... Se divide en 2 de 10. Pues es 15 la dosis a 25. Y 10 en la mañana, 5 en la noche o 15 en la mañana y 10 en la tarde. ¿Ya? Cuando ya hay efectos de mineralocorticoides, damos la fluorocortisona, que es de 0.05 a 1 miligramo por biolar en la mañana. Y luego hacemos, ¿no? Los seguimientos, seguimientos, controles con peso, para ver si aumenta de peso o no, presión arterial, el estrolito, si son normales o no. Y bueno, en estos pacientes siempre decirles que cuando van a ir a la emergencia, deben indicar que tienen una insuficiencia adrenal para que puedan utilizar la dosis de estrés. Saben que la dosis de estrés se duplica, triplica la dosis. ¿Ya? Ahora, hidrocortisona en Perú no hay. Solamente para algunos niños, eso lo da el hospital del niño. Pacientes, digamos, que tengan una hiperplasia suprarrenal congenita, necesitan hidrocortisona. Y eso les menciono por el crecimiento. Entonces, en adultos lo que nosotros hacemos es hacerla con, darles la presnisona, lo que tenemos, ¿no? Entonces, la presnisona en dosis fisiológica va de 5 miligramos a 7.5 miligramos día, día, día oral. Entonces, esa es la dosis fisiológica. 5 a, si vemos que con 5 sigue teniendo hiponatremia, weay, dolor abdominal, cansancio, subimos a 7.5. 5 en la mañana y 2.5 en la noche. Entonces, esa es la dosis fisiológica. Ojo, no le va a proseccuchen. ¿Por qué? Porque le falta. Si no tiene, le falta. ¿Le va a proseccuchen? No, no los proseccuchen. Eso tiene que tomar de por vida. Si no toma, ahí van a entrar a una crisis adrenal. Entonces, en la crisis adrenal, lo que nosotros hacemos es dar endovenoso, hidrocortisona, eso sí tenemos, y damos cada 6 horas, ¿no? Durante 24 horas. Y luego vamos reduciendo la dosis de hidrocortisona hasta que lleguemos a la dosis fisiológica. Ojo, solo en estos casos es que se reduce la dosis paulatinamente. No en los pacientes que tienen cushing exógeno que se han tomado de dexametasona durante un mes y vas a bajar gradualmente, no. En esos pacientes se suspende de inmediato, ¿ya? No es que le vas a bajar de poco a poco, no. Porque los pacientes ya tienen insuficiencia adrenal por la dexametasona. Entonces, tú vas a querer bajar y sigues igual produciendo la insuficiencia adrenal. Lo que queremos en otros pacientes es que ya se deje de dar el medicamento y su glándula suprarrenal comienza a funcionar nuevamente, ¿ya? Entonces, en estos pacientes se administra 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas, cada 6 horas, viendo la evolución del paciente. Luego vas reduciendo, vas manteniendo la dosis de estrés hasta que el paciente salga del estrés, es decir, de la hospitalización, de la infección, del trauma, de la diarrea, ¿ya? Entonces, muy independiente de los corticoides, también tenemos que darle lo que es, ¿no? Si está deshidratado, dale hidratación, suero salino, glucosa, si está con hipoglicemia. Y, bueno, y los pacientes con insuficiencia adrenal para entrar a sala, al igual que los diabéticos, tienen que estar controlados, ¿ya? Entonces, antes de entrar a sala, los pacientes tienen que tomar o corregir los electrolitos para ver si hay hiponatremia o hay hipercalemia, la presión arterial, luego, antes de la cirugía, 30 minutos antes de la cirugía, se le debe aplicar 300 miligramos de hidrocortisona, sea vía intramuscular o sea endovenoso para evitar la crisis. Y luego ya vas reduciendo, cuando el paciente ya va mejorando, vas reduciendo la dosis hasta llegar a su dosis fisiológica, ¿no? La de vía oral. Y eso se puede reducir en, como acá dicen, en el transcurso de 3 a 5 días. Es en los casos que se reduce, chicos, no es en el cuchillo exógeno, ¿se reduce? No, no se reduce. ¿Alguna duda? ¿Dudas, prines? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, vamos a ver lo ultimito que es el cuchín. Cuchín, 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 pero no, vamos a quedar... Vamos a cuchín acá. Mi máquina está más lenta. Cuchín, 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 cuchín. ¿Dónde es que cuchín? No hay cuchín. Un ratito, chicos. Vamos a ver... Acá acabo esto. Cuchín, cuchín. ¿Aquí está acá mi cuchín? ¿Acá dónde está el cuchín? Síndrome de barrio poliquístico. Nos va a faltar dos clases. Anomalías de la diferenciación sexual y lo que es el síndrome de barrio poliquístico. Entonces, un ratito voy a buscar cuchín ya. Ya vayan, parense un ratito para que se distraigan. ¡Ah! 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 Esto ahora da sueño. Ya. Y lo ultimito. Vamos a ver el cuchín, que es algo cortito, ¿ya? No es, porque ya también hemos visto cuchín, pues. No es que sea algo... No es que sea algo cortito, ¿ya? Ya, pues. ¿Es grandito esto? No es que sea algo cortito, ¿ya? No es que sea algo cortito, ¿ya? No es que sea algo cortito, ¿ya? Ya. ¿Por qué no presenta? Ya. Entonces, síndrome de cuchín. Recuerden que síndrome de cuchín está relacionado con lo que es la enfermedad de cuchín, que la enfermedad de cuchín la decimos a la adenoma que tenemos en hipófisis. Síndrome de cuchín también es el exógeno, también es el suprarrenal o el estópico. Ese es el conjunto, se le dice el síndrome de cuchín, ¿ya? Entonces, es un conjunto de signos y síntomas, producto por un aumento de corticoides, glucocorticoides. Otra vez la canción. ¿Por qué no lo tengo en el celular? Ya. Entonces, las características habituales que hay en estos pacientes, uno es obesidad central, gorditos. Hay hipertensión, hay intolerancia a la glucosa, pacientes que realizan diabetes, hay fases pletóricas, hay estrellas rojovinosas, acné, esotismo, trastornos menstruales, debilidad muscular, hematomas, osteoporosis. Todo eso produce el incremento de corticoides en el cuerpo. Entonces, el síndrome de cuchín puede ser endógeno o exógeno. Exógeno es decir que el ingreso de corticoides es de afuera, uno lo consume. Y endógeno que el cuerpo produce cortisol. Entonces, el endógeno que tenemos que son dependientes de ACTH e independientes de ACTH. Al decir dependientes de ACTH, es decir que hay una cantidad de secreción de ACTH. Y esto puede ser por un ACTH oficial, es lo que nosotros hemos dicho, la enfermedad de Cushing, un adenoma que produzca ACTH, y luego es una ACTH o SRH ectópica, es decir que esté fuera de la hipófisis. Hay un tumor que produzca ACTH o CRH. Los independientes de ACTH, es decir que no tienen nada que ver con la ACTH, son el síndrome de Cushing adrenal, ¿no? Y en el síndrome de Cushing adrenal tenemos el adenoma, carcinoma suprarrenal o hiperplasia modular. La canción. Entonces, hemos visto que los tipos de Cushing es ACTH dependiente y ACTH independiente. Lo más frecuente que hay es la enfermedad de Cushing, es decir, el adenoma hipoficial o secretor de ACTH, un 68%, menos común es ACTH ectópico y rarísimo es el CRH ectópico. Sin embargo, en los ACTH independientes, el adenoma adrenal es el más común, un 10%. Carcinoma adrenal es más rarísimo, 8%. Hiperplasia adrenal macronodular, un 1%. Y rarísimo es una hiperplasia adrenal micronodular. Lo más frecuente es ver una enfermedad de Cushing que un adenoma de Cushing, adenoma suprarrenal. Entonces, esta paciente es antes, digamos, de presentar el síndrome de Cushing. Y acá ya es con el síndrome de Cushing. Hemos dicho obesidad, cadáver luna llena, es la piel plétora, acá hay una jiva dorsal. Y lo otro son las estrías vino-violáceas. Acá las estrías miden más de un centímetro. Miden dos centímetros, dos centímetros y medio. Y tienen en todo el cuerpo, en los brazos y miembros inferiores. Entonces, lo que tenemos que hacer con un síndrome de Cushing es a diagnosticar la hipersecreción de cortisol. Es saber qué tipo de Cushing es. Porque no solamente va a ser, ah, sí, tiene cortisol elevado. Ya, pero, ¿dónde es la, dónde es la etiología? ¿Para qué me sirve eso? Para saber qué tengo que hacer, dónde voy a operar. Porque ya sé que tiene cortisol alto, pero tengo que saber dónde voy a operar. No voy a meterme a la hipópsis y después no sale nada y me meto al riñón, ¿no? Y la localización. Entonces, el Cushing ectópico es rarísimo ver, como les mencioné. En algunos casos se ha visto que hay hiperpigmentación, hay miopatía proximal y alcalosis hipopatacémica. Los carcinomas suprarrenales son rarísimos, pero la característica de estos carcinomas suprarrenales es que van a tener un signo de virilización. Es decir, en las mujeres van a tener el sutismo. Es decir, toda la carita se les va a llenar de pello. El pecho de pello, una mujer de pello, no. Entonces, por esas características podemos pensar que es un carcinoma suprarrenal. Claro que en la enoma suprarrenal también hay insultismo, pero no es mucho como en el carcinoma suprarrenal. Hay clitomegaria y hay calvicie, ¿no? Las chicas. Entonces, ¿cómo hacemos el descarte de Cushing? Vamos a hacerlo de acuerdo. Como les mencioné, uno, ¿no? Hay que sacar el diagnóstico. ¿Dónde es la producción de cortisol? Y, bueno, hay que descartar, digamos, que no tenga otras patologías, ¿ya? Hay que ver, descarte de síndrome de Cushing, la obesidad central. Bueno, esa obesidad central tiene que tener plétera glacial, la jiva dorsal, como les decía. En algunos casos hay equimosis, estribas violáceas, neopatía cervical, dermatómicosis. Recuerda que los corticoides pueden, el exceso de corticoides puede producir que haya la aparición de hongos. Crecimiento de vello en las nubas, retardo de crecimiento en los niños son chiquitos. Bueno, en el síndrome metabólico, o sea, hay que descartar que el paciente no tenga diabetes, hay que pedir glucosa, hay que medir la presión, dir la epidemia, ese síndrome de barrio poliquístico. En algunos pacientes pueden tener un hipogonadismo hipogonadotrófico, hay una, es decir, oligomenorrhea, las menstruaciones están alteradas, amenorrhea, hasta infectividad tienen estos pacientes. Y en tanto en mujeres como en varones puede haber una disminución de líquida o una impotencia. En mayores de 85, de 65 años, en mujeres más se ve osteoporosis, ¿ya? Es por eso que un paciente no puede consumirse corticoide como le dé la gana, no. Entonces, el screening, ¿qué hacemos? Solicitamos primero cortisol urinario en 24 horas, ¿ya? Luego solicitamos cortisol en saliva, ¿ya? Este cortisol en saliva, lo ideal es hacer el cortisol a las, entre las 23 y 24 horas. Pero este paciente tiene que estar dormido, no es que tú va, ustedes van a ir, queda cortisol en saliva a las 23 horas y van a ir a escupir o dar su saliva, no. Lo ideal es que el paciente esté dormido, esté echado y saquemos la muestra, así de las aves dormidas, sin que se den cuenta. Recuerden que el cortisol se le da ante el estrés. Y luego es hacer los test de Nugget, ¿no? Los test de Nugget y damos dosis baja de dextametasona. Damos un miligramo de dextametasona a las 11 pm y medimos el cortisol, ¿no? A las 8 am. Y, bueno, si el cortisol es menor de 5 miligramos día, vamos a tener, vamos a descartar, vamos a descartar. Entonces, lo normal, ustedes ven, es un cortisol salival. Lo normal es que a partir de las 5 o 6 de la mañana hay un incremento del cortisol. Entonces, ya a las 12 de la noche es mínimo. En cambio, en un cuchín cerebro, vamos a ver que todo el tiempo está incrementado el cortisol, incluyendo a esa hora de las 2, que hay un decremento. Es por eso la explicación que se toma el cortisol a las 11. Bueno, lo último que tenemos que hacer es el cortisol a las 11 pm. Si vemos que es menos de 4 milimoles, entonces, nosotros lo que hacemos, descartamos que sea un cuchín. Si vemos que va de 4.3 a 8.6, repetimos la prueba de cortisol y si es menos de 4.3 milimoles, descartamos. Si es mayor de 4.3, lo que vamos a hacer es probablemente que sea un cuchín. Y si en el cortisol salival no sale más de 8.6 milimoles, es más probable que sea un cuchín, ¿no? Y hacemos los test que les voy a indicar ahora. Entonces, ¿se logra ver bien la imagen? Sí, doctora, sí se ve bien la imagen. Ya. A ver, no, 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 no. Un ratito, 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 un ratito. Ya. Ven la imagen ya. Entonces, en los pacientes. Doctorita, déjame compartir su pantalla. No mancha. Ay, ya lo pende. 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 La canción otra vez. Ya, vamos viendo así ya. Entonces, lo normal, cuando hacemos, lo normal, ya lo normal. Vamos a llegar a esta cosita. Ya. Ya. Entonces, lo normal es esto. Entonces, el cortisol, nosotros, digamos, secretamos de la glándula suprarrenal, que está estimulado por la secreción de ACTH y esto está estimulado por el CDRH. Ya, entonces, cuando hay un tumor en la hipófisis, ¿qué pasa? Va a la glándula suprarrenal a secretar cortisol. Eso es cuando hay un tumor en la hipófisis. Entonces, cuando es un tumor estópico, ¿qué va a pasar? Es decir, uno, cualquier tumor que puede ser pulmonar o pulmonar, va a tener la, va a secretar ACTH, va a ir a la glándula suprarrenal y va a estimular la producción de cortisol. Y va a ir a la hipófisis a decir que ya no se crete. En un tumor estópico de CRH, el tumor va a estimular la acción CRH, esta de CRH va a estimular la hipófisis. Y la hipófisis va a estimular a la glándula suprarrenal para la producción de cortisol. En cambio, en un paciente con un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, se secretarán el exceso de cortisol y este va a ir a hacer el feedback negativo a nivel de la glándula suprarrenal, de la hipófisis y de la hipotala. Entonces, en un paciente, si nosotros queremos hacer la prueba de condexametasona, un paciente normal, ¿qué cosa va a hacer? Si nosotros queremos hacer, colocamos la dexametasona, entonces va a ir a nivel de la hipófisis y va a inhibir, por lo cual no va a haber secreción de cortisol. Eso es lo normal, ¿ya? Sin embargo, en un paciente que le vamos a darle dexametasona y tiene un tumor hipofisiario, entonces nosotros le damos dexametasona y no va a suprimir. Igual, digamos, el tumor va a seguir secretando ACTH y va a seguir estimulando lo que es la producción de cortisol por la glándula suprarrenal. Cuando es un tumor estópico, igual, ¿no? Lo que va a hacer nosotros le ponemos dexametasona, va a ir a la hipófisis. Claro, la hipófisis va a dejar de secretar cortisol. Sin embargo, el tumor va a seguir secretando cortisol, no va a suprimir y va a seguir aquí secretando cortisol a la glándula suprarrenal. En un paciente con síndrome estópico de CRH, entonces le vamos a darle nosotros dexametasona de un miligramo en la noche, al igual que en los otros casos. Y en este caso, sí va a haber la supresión, digamos, de la secreción de ACTH, por lo cual no va a haber la secreción de cortisol por lo que es la glándula suprarrenal. Sin embargo, en un paciente con un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, que nosotros le damos dexametasona, y no va a suprimir. ¿Por qué? Porque el tumor solito ahí no va a esto, no va, digamos, no hay, no va, como les explico, no hace caso, digamos. ¿Por qué? Porque el tumor aquí está excelente, no más afectando cortisol, 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 por lo cual se va a seguir produciendo cortisol. ¿Ya? Entonces, recuerda, un paciente con enfermedad de Cushing, no va a haber la secreción. ¿Ya? No hay. Entonces, con esta prueba, cuando nosotros, digamos, hacemos la prueba de Lidl o de Nugget, cuando vemos que no estamos certeros con cuanto al diagnóstico. Porque si te enviamos un cortisol alto y una ACTH baja, bueno, ahí nos orienta al diagnóstico. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en una enfermedad de Cushing, a nivel de la hipófisis, vemos, ¿no? Un tumorcito acá, ¿ven? Es un microenoma. Generalmente, la enfermedad de Cushing son microenomas. Ya, ¿qué ha pasado? Ya. Ay, Dios mío, este es mi celular, está para botar. Ya. Entonces, eso es en la, son microenomas, les dije. Las imágenes, sí o sí que tenemos que pedir un paso del diagnóstico en un paciente con Cushing, es la resonancia magnética. Siempre. Generalmente, algunos, en algunos casos se puede ver, en algunos casos no se ve. Y cuando no se ve, es ahí el problema, ¿no? Cuando no vemos, digamos, no sale que es una enfermedad de Cushing, que el problema es a nivel de la hipófisis, pero no se ve el tumor. Puede ser una hiperplasia. Entonces, cuando hay una hiperplasia, ¿qué van a hacer? No van a sacar toda la hipófisis. Recuerden que ustedes, si se opera toda la hipófisis, ¿qué va a haber? Va a haber una pancia, pan, un pan hipopititarismo. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que saber si hay una hiperplasia, cuál de los lados de la hipófisis está secretando más a CTH para poder hacer la cirugía. Y bueno, pedimos el tajo corporal de todo el cuerpo cuando no es un, no es un adenoma suprarenal, tampoco es una enfermedad de Cushing. Entonces, tenemos que buscar dónde está el tumor que está secretando a CTH. Por eso es que se les hace tomografía en pulmonotoráxico, abdomen pélvico, ¿no? Recuerden que en un paciente normal, los picos de cortisol son a nivel de la mañana, 6 a 8 de la mañana y luego a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde. Y luego para la noche baja. En un paciente con una enfermedad de Cushing, que es este, el ojito, entonces es un incremento del cortisol, pero vemos que a medianoche hay una declinación, ¿no? En cambio, en el ectópico es más la producción de cortisol. Más se produce cortisol en el ectópico que en el Cushing, ¿no? Que en la enfermedad de Cushing. Bueno, y acá también vemos, ¿no? Normalmente la enfermedad de Cushing, de la hipófisis, la secreción de cortisol, digamos, en milimólogos, en un ectópico nos sale hasta 4.000. Es por eso cuando nos vemos, bueno, yo nunca he visto un ectópico. Enfermedad de Cushing, sí, un montón, pero ectópico nunca he visto. Entonces, no les podría decir cuán alto, ¿no? Yo lo máximo que he visto de cortisol urinario ha sido 2.000, pero este es plasmático. En cambio, en el test de supresión, en el paciente normal, nosotros le, en la mañana, espérense, 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 es el cortisol. Y ya, este es el cortisol. Entonces, en un paciente normal, nosotros le damos el cortisol. Esto va a suprimir y va a hacer que la glándula suprarrenal no secrete cortisol. En cambio, en un paciente con enfermedad de Cushing, sí va a suprimir, pero la supresión no es total. Todavía hay más de 200 milimólogos. Sin embargo, en un ectópico no suprime. Bueno, si ustedes van a ver acá, la glándula suprarrenal que se quita, ya hay una hiperplasia, acá, la glándula suprarrenal. Acá se ve mucho mejor, esta es una glándula, esto no es una glándula suprarrenal, esto es un, es un Cushing estópico, esto es en el abdomen, esto es el riñón, esto es la vértebra, y acá es, acá nos mencionan que es una, un tumor estópico, ¿no? Porque cuando es un, cuando es un, una glándula suprarrenal, el riñón como le dice este, y acá se ve, ¿no? Este es el tumor. Bueno, acá ya lo ven como carcinoma, no es un adenoma, sino es un carcinoma, que es un tumor, es un tumor maligno, ¿no? De la glándula suprarrenal, al igual que acá. Bueno, y este es un tumorcito que se ha operado un carcinoma, una glándula suprarrenal, es un carcinoma, y no cuánto mide 10 centímetros, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Me han escuchado? Sí, me han escuchado. Ya. Sí, también se le escuché. Entonces nos vemos al próximo martes, y bueno, ya les voy a dar en estos días la fecha del examen. Ya, porque nos faltarían solamente dos. Justo con respecto al examen, doctorita, usted dijo que nos faltaba dos temas, entonces, ¿esos dos temas se van a desarrollar en una sola clase o se va a hacer por separado, doctorita? No, 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 no. En la misma clase, ¿por qué quedan dos temas? ¿O quién creas separadas? Entiendo, doctorita, porque estaba conversando, doctorita, con los tres delegados, y el doctor Gamarra había planteado la fecha de examen el doce, doctorita, de este mes. Pero para mí se será muy pronto. No puede decir, será, pues, ¿para cuándo? ¿Cuándo se tienen que entregar las notas? Es que eso también recién me he enterado de las notas. No hemos ampliado, doctorita, hasta el veinticinco. ¿De junio? Sí, doctorita. Entonces ya estamos llegados. ¿Y por qué tan rápida está terminando? Sí, siempre terminaba en julio. Ya me he confiado. Porque el anterior semestre termina en julio. El anterior año termina en julio. ¿Sabes qué? Entonces vamos a tener que avanzar antes. Porque sería el doce de junio. Es domingo. Sí, doctora. Por eso justo estábamos conversando con los tres delegados. Y planteamos la fecha. Tal vez probable que pueda ser el catorce, ¿no? El martes catorce. El catorce tendríamos que avanzar a los temas ya. Para que puedan tener tiempo de estudiar. El viernes. Pero los del grupo A ya han terminado. ¿Los del grupo C también tenían sus temas? Me dijeron, doctorita, que el grupo A ya iban a terminar. Imagino que esa semana ya van a terminar. O ya hayan terminado el día de hoy, doctorita. ¿De qué tipo C? También me dijeron que le faltaba un tema o dos temas. Algo así, doctorita. Entonces tendríamos que avanzar. ¿Cuándo? El viernes ya nos están rotando prácticas, ¿verdad? No, no, doctorita. Ya nos estamos rotando prácticas. Pero lo que podríamos hacer. Tal vez podría ser la otra fecha, el 21 de este mes, doctorita. Por favor. 21, no, no, no. 21 es mucho. Porque después para quedarnos en su sanatorio. En esta semana lo podríamos, creo yo, doctorita, dar el subsanatorio. No, 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 pues después se van a chocar con sus subsanatóres y la canción. Voy a hablar con el doctor, pero a la siguiente semana, yo creo, el 18 podría ser. Tal vez. Voy a hablar con el doctor Ramada. ¿Ya? 18. Doctorita, por favor, la fecha que habíamos creado, como le había dicho, la tentativa era el 14, el martes 14, doctorita. ¿Para el examen? Para que también, ajá, para que también no se pueda acusar tal vez con otros exámenes. ¿Pero no es el examen del 18? El 18 tenemos examen, doctora, tenemos de dermatología, por favor. ¿El 18 no? El 18, tenemos derma del tercer aporte. ¿Neuro? Todavía no han programado, doctora. Puede ser el viernes 17. Doctora, el 14 no está bien, es que pueda tener días de plazo entre examen y examen, por favor. Si quieren, pues tendríamos que avanzar el viernes bolsado, tendríamos que avanzar las dos clases que nos faltan, que son temas cortitos. Doctorita, ¿estaría bien el día viernes avanzar y terminar los dos temas? Ya, ¿a qué hora avanzamos? A ver, ¿les parece igual a las seis, de seis a ocho? Doctora, ¿y tú no podría ser tal vez un poquito más temprano eso de las dos o cuatro? No, esa va a ser paciente, no, tengo paciente el sol. O puede ser de cinco a siete, ya, para que no me duerme yo también. ¿Y una vez quedemos, chicos? Está bien, porque si no, les hago hacer el jueves 7 de la mañana y el viernes 7 de la mañana. Una hora, una hora. Doctorita, ¿le podría confirmar de acá de unos minutitos, por favor? Estoy conversando. Ya, chicos, hablamos entonces. ¿Verdad, doctorita? Ya, chicos, yo, chicos. Gracias. 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 Gracias.